Fue unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el torresino que hoy suena la radio la ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana se moría de ganas de matarla una linda damita de concordia el más bello fuselaje que jamás lustró Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ellas se aburrió Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tuve un palacete por un par de días rapiñada, montado a los contraer el maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente monje que pusiera fina su aventura un final feliz para pimpollos así estaba al fin acechándolo Y ciertos reyes no viajan en camello Ellos andan al tranco del amor esos pibos soplan con el viento al rebaño y su temor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!